¿Puedes creer? Los viernes de octubre con OCA, después de las 6 de la tarde, Happy Hour. 20% menos en La Cancha, Lemon, Lolita y los 4 AC. Y si no te aguantás antes de las 6, tenés un 15% menos en estos comercios. Tenés más razones para disfrutar los viernes. Tenés OCA, tenés razón. ¡Celeste, Corriones de color celeste! Campeonato Juvenil Sub-20, Egipto 2009, miércoles a las 12 horas, en vivo, desde Fort Saib, Uruguay, Brasil, siempre un clásico del fútbol del mundo, Alejandro Figueredo y José Carlos Álvarez de Ron, los celestes, por seguir adelante, Uruguay, Brasil, en vivo. Este miércoles, a las 12, aquí en la tele, su casa. Presentan Pronto Metal, Schneck, Médica Uruguaya, Grexor, Ancel y Uruguay Natural. Misión, darle volumen colosal a tus pestañas. Nueva máscara Colosal Volume Express. El secreto. Nuestra fórmula con colágeno y su mega cepillo aumenta nueve veces el volumen de tus pestañas. Al instante. Y en un solo paso, nueva Colosal Volume Express de Madrid, New York. Misión cumplida. Jeanne cumple 10 años y lo festeja con ofertas como estas. Duraznos en Almíbar La Vendilia, 25 pesos con 90. Arroz Blue Patna, 5 kilos, 99 pesos. Hamburguesas Burger Beep. Caja de 84 unidades, 429 pesos. Jeanne, siempre el precio más bajo. Tu sistema inmunológico hace mucho por vos. Vos también podés hacer algo para ayudarlo. Actimel es el especialista en ayudar a reforzar tus defensas. Si pinta pintar, pinte con Sherwin Williams. Gane en calidad y ahorra el mano de obra. Pinte por donde pinte. Sherwin Williams es la pintura. A ver si me queda. Nuevo Rock Retinol Anticelulítico Intensivo con Retinol y Force Calling. 50 veces más potente que la cafeína. Con triple efecto reductor. En vientre, cintura y glúteos. Perfecto. Ahora puedo usar todo lo que me gusta. Nuevo Rock Retinol Anticelulítico Intensivo. Rock. Promesas cumplidas. El 5 de la Conrebancha de este miércoles reparte en pozos 13.800.000 pesos aproximadamente. Más de 600.000 dólares. Jugá por el 0905-0012. Me esperes que la suerte te llame. Llama la voz. ¡Ganamos, perdimos! Ecuador nos conquista. ¡Ganamos, perdimos! ¡Ganamos, perdimos! Hola, soy Juan Construye y te doy una mano para construir o reformar. Piso 30x30 Cerro Negro, 7 dólares con 65. Juego de los Aferrum, 108 dólares. Bileta de cocina Johnson, 30 dólares. Así como Juan, Juan Construye. Propios 2649 a dos cuadras de 8 de octubre. El país presenta Hit. Brindis por Pierrot es un himno al mostrador y al agua de miel. ¡No lo vieron a Molina! La película uruguaya más vista de 2008 anuncia su lanzamiento mundial en DVD. Cuando la terminé de cantar por primera vez, me puse a llorar. Cada cual sobre ellos, sobra cada cual... En el Uruguay sé que sponsor la muerte. El sábado 10 de octubre en exclusiva con el país más 250 pesos. Hit, la película uruguaya del año en una edición especial con material inédito y clips de sus canciones. Reservalo con anticipación. Se agota. Proba Farmatón por 10 días. Probate a vos con más energía. Su exclusiva fórmula con Ginseng G-115 te ayuda a llegar con todo. Hace la prueba. Tomá Farmatón. Vitalidad que se siente. Tienen Grupo Gama y disfrutan de la vida. Conéctese usted también a Grupo Gama. Grupo Gama. Soluciones en seguridad. Conéctese 709-3004. La Agencia Nacional de Vivienda pone la venta de viviendas usadas con financiación accesible. Infórmese por el 17217. RIVOC 10 kilómetros. Más de 5.000 corazones desde el corazón de Carrasco. Octubre 17, 17 horas. Hotel Carrasco. ¿En tiendas Montevideo? Sorprendete. Antes que te sorprenda el verano. Vin para Dama. De Lecia Lele. 149 pesos. Buzo para Dama. Varios colores. 79 pesos. Tiendas Montevideo. Te va a encantar. Tiendas Montevideo. 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 Nudos, piedras, mariposas Tu panza siente mucho más que eso Te dice que el amor llegó Te dice que está nerviosa Te dice que duele Hasta te dice que hay lugar para uno más Tu panza te dice muchas cosas Y cuando se queja, te avisa ¿A vos nunca te pasó? La próxima vez que sientas dolor de arriba, no lo dejes pasar Tienes fácil solución Consultá a tu médico Tu panza te dice cosas Si se queja, cuídala Medicamentos originales Desde Alemania al mundo Telemundo es un auspicio de OCA ¿No querés sospeca? Le dije que no, huevo ¿Cuánto hace que le te diga? Oh, perdón ¿Qué? Se levantó con los pájaros volados, señor, eh No, 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 no ¿Vas a chiquiare con el Leo? No, el Leo Estoy espiando con él Se cree re piola y así No, escuchá, es difícil para entrarle No me parece atractiva ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo a Leo? ¿Me tenés miedo a mi? Es la hermana de tu hermano, de Leito O sea, viene hace como nada Voy a trabajar, prefiero estar con la sede de Quique Mejor ¿Mío? Nada No ¡Maricón! ¡Valiente! Quiero disfrutar de estar conmigo Te vas a tirar Este martes a las 21 Aquí en la tele Su casa Presenta Dr. Selby UCM Activia Y Garnier Vio Cumplimos 10 años Cumpliendo contigo Festejando sus 10 años Jan descuenta el 10% Durante 10 días En más de 4.500 productos Del consumo diario De todas las marcas Sí Del primero al 10 de octubre Comprá con un 10% de descuento Solo en días Cumplimos 10 años Cumpliendo contigo Jan 10 años Al precio más bajo 520 lavados 30.000 cepillados 200 planchitas Es lo que sufre tu pelo en 2 años Solo Garnier Fructis Oil Repair Con su fórmula enriquecida en micro aceite Repara 2 años de daño En solo 2 semanas Garnier Fructis Oil Repair Está comprobado Repara 2 años de daño En solo 2 semanas Cuidate Garnier Subite a la promo Cebo y Boy de Canarias Guardá los envases de Canarias Y Canarias Serena Ingresá el código del envase En www.canarias.com.uy Mandando un SMS al 1003 O llamando al 22031 Y podés ganar espectaculares bicis Scooters Y motos Para ir donde vos quieras Además Hay cientos de premios directos Arrancó Cebo y Boy de Canarias Subite Leche entera Descremada Tricalcio Plus Omega 3 Lacterito y primer crecimiento Leche Parmalat La opción más rica y nutritiva De apoyar a Melinda Para vos Parmalat Los esmaltes al solvente Son historia antigua Ahora para pintar sin problemas Use Recuplast Hidroesmalte Porque seca en solo 30 minutos Puede lavar sus pinceles con agua Y además disfrutar de un ambiente recién pintado y sin olor Recuplast Hidroesmalte Hace mucho más fácil pintar Humedades Techos en problemas Las soluciones Sicafil Elástico Membrana líquida de Sica De fácil aplicación 100% impermeable Gran elasticidad Es anti algas Anti hongos Y de larga duración Ahora impermeabilizar es tan fácil como pintar La membrana líquida tiene nombre Sicafil Elástico de Sica Líder mundial en impermeabilización El pasado 28 de agosto SECOM recibió los certificados Que atestiguan que desarrolló Un sistema de gestión de calidad Que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001-2008 Es decir Que existe un proceso de mejora continua Totalmente enfocado a sus clientes Dentro del cual participan todos los integrantes de la empresa SECOM Primer servicio de compañía del Uruguay Certificado bajo la norma ISO 9001-2008 Por el LSQA SECOM 18 años Brindando compañía ¡Ganamos! ¡Fedimos! ¡La la 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 la! Ecuador nos conquista ¡La la 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 la! ¡Ganamos! ¡Fedimos! ¡La la 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 la! La Asociación Española inauguró sus nuevas instalaciones de neuropediatría Neurofisiología Oncología y Psiquiatría Infantil En el segundo piso del anexo Dr. Rómulo Ardao En la oportunidad El presidente de la república destacó la calidad asistencial de la institución médica Que ubicó entre las mejores de la región y de América Asociación Española Asociación Española Cada día más Cada día mejor Arroz ¿Cómo le va? Con glupazna Todo me va bien Y es el pollo La carne A los mariscos A la olla A la cazuela A la sartén Con el óvalo Y el cocinerito Y con glupazna Todo me va bien Blanco Parboilizado O integral Si es glupazna Todo me va bien Todos quieren subir a tu auto con Glade Autosport Porque su nuevo diseño Además de contar con la tecnología que ya conocías Ahora tiene nuevas aberturas de ventilación frontales Que permiten una mejor distribución de la fragancia dentro de tu auto Para que todos la puedan disfrutar Glade Autosport Glade Fragancias que renuevan Fundación Eduardo Mateo Y la Intendencia Municipal de Montevideo Para Actúa Montevideo Con el apoyo de la Coalición de Ciudades contra el Racismo Presentan por primera vez en Uruguay A Carlinhos Brown Desde Bahía Con toda la fuerza de su banda Llega el show Reinauguración del Teatro de Verano Sábado 31 de Octubre 21 horas Teatro de Verano Vende Red UTS Financia Oca Dos pagos Empezá a mandar ya Timbre Al 7807 Porque al que sume más puntos hasta el final del programa El timbrazo le regala Un auto cero kilómetro Presenta Gillette Match 3 Turbo Victory No esperes más para disfrutar la mejor afeitada Este martes Gran gala de duelo y eliminación En el show más espectacular de la televisión Donde los famosos vuelven a cantar Después Marcelo se viste de gala Para presentar los clásicos nacionales En el musical de tus sueños En show más Este martes Después de valiente Aquí en la tele Tu casa Presentan Garnier Bio Salerno Farmatón Y Portesuelo Con cada nuevo débito que hagas con tu OCA Te regalamos mil metros Débito automático OCA Pedilo llamando al 0800 7000 Tenés OCA Tenés razón Descubrí la nueva generación en autobronceantes L'Oreal crea Sublime Bronze Primer autobronceante en spray seco Sus micro gotas son tan finas que no mojan la piel Sin esparcir Tu piel se seca de inmediato para un bronceado dorado Uniforme Sin manchas Espectacular Nueva línea Sublime Bronze De L'Oreal París Tú lo vales Sean cumple 10 años Y lo festeja con ofertas como estas Televisor LCD Sion Treinta y dos pulgadas Seis cuotas de noventa y nueve dólares con ochenta y cuatro Lavarropas White Westin House Cinco kilos Seis cuotas de cincuenta y cuatro dólares con ochenta y cuatro Juego de batería acero inoxidable Trece piezas Setecientos cuarenta y nueve pesos Sean Siempre el precio más bajo La tecnología LED de Samsung Trae imágenes más nítidas Y colores más vivos Televisor LED ultra delgado Una especie totalmente nueva de televisión Pantene y Coleston Reunieron a clientas y amigas de San Roque En la plaza de comidas del hipermercado Jeans Para un café de tendencias En el cual A través de demostraciones de corte, color y peinado Que efectuaron profesionales del cabello Y vídeos de moda de diseñadores destacados Presentaron las próximas tendencias Para esta primavera-verano dos mil diez Mientras degustaban un rico café Las clientas aprendieron valiosos tips de cuidado capilar Y varias de ellas se fueron a sus casas Con un nuevo look Además de regalitos de las marcas ¿Sabía usted que la pintura Henry Williams Con ser la mejor del mundo No es la de mayor precio? Y los profesionales que pintan con Henry Williams Ganan tiempo y prestigio Porque a mayor calidad Menor mano de obra Henry Williams La pintura de los profesionales El 5 de lo con revancha de este miércoles Reparte en pozos Trece millones ochocientos mil pesos aproximadamente Más de seiscientos mil dólares Jugá por el cero novecientos cinco cero cero doce No esperes que la suerte te llame Llama la voz Ganamos, perdimos Ecuador nos conquista Ganamos, perdimos Hola, soy Juan Construye Y te doy una mano para construir o reformar Porcelanato Cuarenta por cuarenta Doce dólares con ochenta Juego monocomando SD Ciento noventa dólares Los abejas Tres piezas Setenta dólares Hace como Juan Juan Construye Propios 26.49 a dos cuadras de ocho de octubre El país presenta Hit Brindis por Pierrot Es un himno al mostrador Y al agua de miel No lo vieron a Molina La película uruguaya más vista de dos mil ocho Anuncia su lanzamiento mundial en DVD Cuando la terminé de cantar por primera vez Me puse a llorar En el Uruguay sé qué sponsor la muerte El sábado 10 de octubre en exclusiva con el país más doscientos cincuenta pesos Hit, la película uruguaya del año En una edición especial con material inédito y clips de sus canciones Reservalo con anticipación Se agota Transmite De XBTV Canal 12 Tele 12 Montevideo Uruguay Estamos ingresando a una nueva era de combustibles Nacieron de nuestra tierra Nacieron de las inversiones en trabajo Y de las inversiones en futuro Alur Es país productivo Es producción de azúcar De energía De biocombustibles Pero sobre todo Es trabajo uruguayo María Victoria Decoración Diseños exclusivos en muples y detalles contemporáneos Piezas fabricadas en el país María Victoria Decoración Visítenos en Rivera y Salteray María Victoria Decoración En Tiendas Montevideo Sorprendete Antes que te sorprenda el verano Set de cortina para baño con sujetadores Ciento treinta y cinco pesos Toalla de mano Veintinueve pesos Toallón de baño Sesenta y cinco pesos Tiendas Montevideo Te va a encantar RIVOC 10 kilómetros Más de cinco mil corazones Desde el corazón de Carrasco Octubre diecisiete Diecisiete horas Hotel Carrasco La Agencia Nacional de Vivienda Pone la venta a viviendas usadas Con financiación accesible Infórmese por el diecisiete dos diecisiete Más de tres Más de tres Más básico Hasta la venta a viviendas usadas Más de tres Más� Más de tres Más de tres Por noveno año, Anda realizará su tradicional cabildo abierto, una jornada de esparcimiento en la que el Consejo Directivo se comunica de primera mano con asociados de todo el país. Durante la presentación del encuentro, el presidente de la institución Washington Almada destacó que la jornada tendrá como consigna volver al BPS, un reclamo que Anda y sus socios realizan desde que se definió la inclusión de esta institución bajo el régimen de caja bancaria. Al cierre del ámbito informativo, los asociados y público en general podrán disfrutar de presentaciones artísticas entre las que se destaca la actuación de Jaime Ross. Están de fiesta. Tienen Grupo Gama. Conéctese usted también a Grupo Gama. Grupo Gama. Soluciones en seguridad. Conéctese. 709-3004. Proba Farmatón por 10 días. Probate a vos con más energía. Su exclusiva fórmula con Ginseng G-115. Te ayuda a llegar con todo. Hacé la prueba. Tomá Farmatón. Vitalidad que se siente. El 5 de oro con revancha de este miércoles reparte en pozos 13.800.000 pesos aproximadamente. Más de 600.000 dólares. Podés jugar hasta el mismo miércoles a las 19 y 30 horas. Telemundo Edición Central es un auspicio de Van Gogh de Santander.